¡Uff! Señores, ¡yes! Nintendo dijo que va a ser un Nintendo Direct, y al fin, porque la verdad, llevamos tantos y eso, aunque tenemos que entender que el asunto del pasamiento de Saturno Iwata hacia más allá, fue lo que más o menos dio a entender que debían de darse un momento de pausa a un sinnúmero de cosas, pero entonces, después de eso, Nintendo en realidad, su información, sus cosas de juegos, han tomado algo de tiempo para, por ejemplo, darse a entender o darse a revelar algo, y muchas de las revelaciones han sido bastante como sencillas o monótonas o etcétera. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vimos noticias sobre el mismo juego? Una y otra vez hasta que por fin salió. O sea, bastaron con dos veces o tres, pero cinco o seis, por ejemplo, Yoshiburi WoW. Yoshiburi WoW es un juego excelente, no había necesidad de verlo tantas veces. Las personas les ha gustado el juego. Ahora, no sé si el hecho de la repetición, de ver ese juego una y otra vez, causó que las personas quisieran el juego de por sí. Pero, todo está en que no sé muy bien. Pero, anyways, Nintendo Direct, el 13 de noviembre. O sea, estamos a dos días para por fin ver algo de Nintendo, y según ellos, todo lo que va a haber en ese Nintendo Direct se trata sobre futuros juegos para el Wii U y para 3DS. Y, por favor, muchos para el Wii U, más que para el Wii U, porque el Wii U lo necesita. Y, que no van a hablar nada sobre el NX, y no van a hablar nada sobre juegos móviles. Al menos así lo dicen ellos. So, podemos descartar el hecho de hablar sobre móviles para Nintendo y también sobre el NX. Y vamos a especular un poco sobre qué podría haber en este Nintendo Direct. Lo más obvio es que hablen de algunos juegos, obviamente algunos que verdaderamente sean nuevos, así como hablar sobre... esa es la parte que menos me gusta, porque en realidad tenemos varios juegos que ya ellos hablaron, pero no los dieron ni fecha de salida de los juegos. Cuando llegaran, etc. So, puede ser que consuman una gran parte del Nintendo Direct en hablar sobre juegos que ya sabemos y que ya hemos visto, pero no sabemos las fechas para esos juegos o nos darán a conocer las fechas. Como un Paper Mario... Mario & Luigi Paper Jam, la del Wii U, sobre el nuevo Fire Emblem, que todavía no tiene fecha, creo, de salida para Norteamérica, y sobre su traducción, etc. Y algunos otros juegos de esos, que son un poco más oscuros, pero que tienen su fanbase, obviamente, como el de Fe o el Shinigami X Tensei... Shinigami X Tensei X Fire Emblem... Todo eso todavía tienen que decir la fecha de salida. Así como hablar sobre juegos que estamos seguros de que están, pero todavía no sabemos qué, y fue lo que pasó con ellos como... Dele llaman a ser la H de... No, eso no. Dele llaman a ser la la nueva de Wii U, así como Star Fox Zero, que fue lo que pasó con esos dos juegos. Star Fox Zero, que recibió su atraso también, que confirmaron que fue de que por detalles cinemáticos, pero esperemos que aparte de agregarle cinemas al juego, traten con el juego en el sentido de la jugabilidad, que verdaderamente le incorporen un multiplayer online, un multiplayer local, y tal vez para muchos que mejoren los gráficos. Yo creo que se ve bastante bien. Yo no le he visto un tú a tú, pero muchos de los que sí lo han visto un tú a tú como quiera critican los gráficos o algo debe de ver ahí que no esté bien. Yo espero que lo mejoren verdaderamente. Con el de Zelda, hay tantas especulaciones sobre el retraso por el hecho de que creen que van a cambiar la salida de ese juego para el NX, pero entonces de hacer eso, verdaderamente retrasarán también sacarlo para el Wii U hasta el momento del NX, para soltarlo para ambas consolas. Hay menos de que vayan a soltarlo primero para el Wii U, y luego le agreguen algo, mejor el gráfico impactantemente, y entonces salga para el NX y tenga un quiz tan grande como agregarle incluso más para hacer que uno tenga interés en jugarlo otra vez para el NX, y que para el cómodo la diferencia de distancia de tiempo no va a ser mucha. Creo que se aspeinarán más al hecho de sacarlo para las dos consolas al mismo tiempo, pero créanme de que ese título no lo van a eliminar del Wii U, porque no sería lógico ni agradable de su parte para sus fans, porque han estado esperando un Zelda para el Wii U. Compraron muchos sus Wii U, atento a un Zelda, atento a una imagen que nos vendieron, que no nos van a dar para el colmo, pero ya tenemos el Wii U ahí. So que nos den esa Zelda para Wii U como de lugar, no me importa si sale como ya está, etcétera, y después esperen hasta incluso el NX para que salga, pero si yo no me puedo comprar un NX en ese momento, pero puedo jugar Zelda, entonces yo puedo esperar tranquilo a mi NX con un título de la Genocel, especialmente cuando es uno nuevo, que no sé nada del juego y tendré que aprenderlo a la marcha. No como alguno en mi Zelda que ya yo jugué remakes que lo paso así porque conozco el juego y nada más tengo que terminarlo otra vez y disfrutar de las cosas que le mejoraron o agregaron. Pero, ahora sí, vamos a cosas que ya sí serían interesantes. Por ejemplo, el Smash Ballad, que sería lo más chulo de mencionar en el Direct. Tienen que hablarnos sobre los juegos que faltan, no los juegos, los personajes que supuestamente ganaron el Ballad. Y si no, no van a hablar sobre todos los personajes del Ballad o darlos un trailer que sería mucho más increíble. Pero con toda esta oscuridad, todo este silencio, todo este enamorándonos lo mismo, es probable que sí tengan algo de Smash picantoso listo para nosotros o esperamos que eso pase. Claro que hablarán sobre el DLC para un montón de cosas más, como Super Mario Maker, probablemente Splatoon, que sea un DLC mucho más impactante, como el hecho de nuevos personajes para usar, como los Octolings o nuevos escenarios. Un DLC más poderoso que lo que tengo que tener. Incluso que haga un DLC pagable ya, porque todos los DLC que hemos estado recibiendo de Splatoon han sido de armas, modificaciones y cosas, y todo ha sido gratis hasta ahora. Supongo que ya harán un DLC que verdaderamente cueste pagarlo y que sea interesante pagarlo para usarlo. Otros juegos que ya están, como el Mario Kart, lo sabemos y le van a agregar más DLC. Pero lo de Smash Brothers, es obvio que sí van a tener algo de Smash, pero ¿ahora qué? Solamente nos van a revelar los resultados de Dalet, nos darán un trailer, nos darán nuevos trajes, por lo menos para aguantarnos hasta entonces. Algo nos tienen que dar de Smash. Y esos personajes también, un montón de cosas. Por eso todo el mundo es emocionado por este directo, porque ya vamos mucho sin nada, y ya es hora de que nos den algo full. También creo que podrían mencionar o meter por ahí algo sobre el 3DS nuevo, porque creo que el New 3DS se confirmó que ya iba a llegar también al lado norteamericano, pero no he escuchado mucho más sobre eso. No, tal vez hablen de eso también, que el New 3DS con cambios de paletas por delanteros y superficiales, o sea, cambios de covers, también esté en el D-Rank para animar un poco la compra de ese sistema. Yo creo que verdaderamente eso es lo único que podemos esperar, sin mencionar los juegos nuevos que podrían sorprendernos, porque en realidad tienen que hacer mucho con incluso algunos de los juegos que van a salir, porque el Mario Tennis este está chulo, los grafiquitos se ven bonitos y todo, pero no tiene nada como que pueda decirte, esto es un Mario Tennis nuevo, impactante y genial. O sea, hasta los personajes no se siente la gran cosa. O sea, hasta ahora en Mario Party, en Mario Kart, Mario Tennis, todo eso, la han estado agregando a Rosalina, que obviamente no tenían antes, y por eso ya ver a Rosalina no me impresiona del todo. Sí que Rosalina y todo, pero Rosalina ya, ya, ya Rosalina no me emociona, ni tiene a nadie, es vieja noticia, no importa donde esté. So, y el modo de juego, deberían de agregarle algo verdaderamente más, por ejemplo, Power Tennis, yo creo que es la que mejor ellos hicieron, con los poderes, y todavía algunas remanentes de cinemas y cosas, era genial. La de 3DS es chulo tener un Mario Tennis chulísimo de jugar, importante, porque su versión importante de Game Boy Color no era la gran cosa, pero la de 3DS fue muy buena y también incorporó el sistema de golpes sencillos y fáciles de convocar y saber con cuál responder, que cambió muchísimo la dinámica del juego, incluso no tanto en ponerlo más fácil, sino también en darle algo al juego que no tenía antes. Pero el de Wii U, solamente el hecho de que te pones gigante, eso en realidad ni siquiera me da ganas de usarlo así, preferiría jugarlo normal y que tiene la opción para eso también. So, una cosa que verdaderamente quieras quitarle, no es un plus. So, deberían agregarle algo, algo más, eso necesita más de ahí. Incluso también algo sobre el DLC sin que ni siquiera el juego salga, ya que, probablemente Nintendo tome ese camino, porque las otras, la competencia hace cosas terribles con DLC y la gente lo compra. Y Nintendo que hace cosas magníficas con DLC, nadie me interesa. Incluso por el hecho de los amigos, porque los amigos es el DLC más chulo hasta el sol de hoy, porque aparte del DLC dentro del juego, tienes una figurita de un personaje de Nintendo que es chulísimo, se ven bien y bueno para ponerlo en cualquier estante, cómodamente esperando que lo tomes para agregar sus detalles DLC a un juego cualquiera. So, en el lado de Pokémon, Pokémon seguro que va a recibir alguna información por el hecho del Psyguard. Ahora la gente cree que el Psyguard va a venir y va a causar que van a hacer un nuevo juego atento a ese Pokémon, lo cual probablemente sea probable, porque Nintendo tiene que seguir jugando con las mega evoluciones agregando muchos más. Pero que será, una nueva historia o lo que han hecho varias veces que ya dejaron de hacer por un tiempo, que fue hacer, por ejemplo, que tuvimos Red y Blue, después tuvimos Yellow, mismo juego pero con un chip diferente. Gold y Silver, después tuvimos la Crystal, mismo juego que Gold y Silver pero con algo diferente. En el caso del Pokémon, desde Black y White para adelante, Black y White salieron, no vino un tercero, no vino ningún Grey version, sino Black y White 2 y que la historia fue totalmente diferente aunque la región fuera la misma. X y White y entonces los remakes de Omega Ruby y de Luis Zafiro con Omega Ruby y Alpha Sapphire, pero no un Z, ni espero que se atrevan a hacer un Delta Emerald, se atreven a hacer algo así. No, no, tiene que ser algo nuevo probablemente, ya que dejaron ese camino de la triple función. Porque a pesar de que eso le degenera dinero, me gusta el hecho de que, por ejemplo, yo compré Omega Ruby, tú cómprate Alpha Sapphire, tenemos las dos versiones diferentes, vamos a intercambiar entre nosotros. Pero no de que la necesidad de, oh bueno, yo no tengo ni Delta Emerald ni Alpha Sapphire, si tengo que buscar dos personas diferentes, o una persona que haya comprado los dos, que no sea el que yo tengo, es mejor dejarlo así, un y uno, un y uno, un y uno. So, yo espero que sigan con ese camino. So, nada, el evento será a las dos de la tarde, empezando en Pacific Time, obviamente vean sus cambios de horario, eso seguro para mí es a las cinco de la tarde, y voy a tratar de hacerlo de una manera de reacción, que no sea solamente después, dale mi recap, que verdaderamente creo que es la opción más sencilla, pero todavía creo que hay forma de yo hacer un video de reacción, so, trataré de hacerlo de esa manera, so, no se me desesperen con ese detalle, si hay algunos que sí están interesados en verme reaccionar hacia Nintendo Direct. Lo que sí es que estoy emocionado, pero a la vez tengo miedo, porque no sé qué es lo que van a hacer, que verdaderamente puede impresionar a uno, aparte de detalles de Smash, porque en los juegos no hay mucho que decir, y todos estamos más pensando en qué va a hacer el NX, qué puede ser el NX, cuáles serán los gráficos, cuáles son los juegos que vendrán para el NX, que sean verdaderamente revolucionarios, y también estamos pensando en detalles sobre los juegos móviles, y que ya queremos uno en la mano por lo menos, pero, qué más que todo esto que dijimos, más Dios sí, más detalle de fechas para los juegos que les falta salir, y eso es el problema, que verdaderamente, de que me puedan impresionar, estoy, que voy a dejar en sospecha eso, espero que sí sea, porque quiero mantener ese hype, y estoy desesperado, porque tengo que esperar dos días para eso, por lo menos son solo dos días, pero, ¿se acuerdan cuando sabíamos la fecha para un 19, por ejemplo, y era un primero, y había que esperar dos a casi tres semanas para poder ver direct, por lo menos dos días, y el hype está señores, incluso el tema, Anyways, déjenme saber ustedes, qué usted opina que aparecerá en Nintendo Direct, qué sería lo que más le gustara que estuviese en Nintendo Direct, y, si están emocionados por igual, o si están como yo, yo estoy emocionado, pero también tengo ese parte que me está hablando hacia ahí, qué es lo que van a hacer, y qué podrá estar ahí, yo creo que también, como muchos otros han estado mencionados, es muy probable que ellos también den un detalle de recordatorio para Satoru Iguata, por lo menos al final del video, o quién sabe si al principio, o puede ser en el medio, no, al principio o al final, hablándole un poco sobre Satoru Iguata, y también mostrando imágenes sobre sus anteriores momentos en Nintendo Direct, porque todos apreciamos su presencia durante esos videos, y es lamentable que no esté ahí, o sea, todo era una risa y una cura y comparación con Reggie, Satoru Iguata, Miyamoto, Bill Spencer, y pero, creo que confundí dos personas ahí, pero Bill, entonces, nada, veamos, todos esperemos, y que el hype se mantenga, nos vemos pronto.